¿Y usted, Daniela Rodríguez? Daniela Rodríguez Daniela Daniela Rodríguez Es un pecado que no coman nunca aquí No va a venir la lucha Así que bienvenidos a todos Y quiero que por favor Quiero que todo el público presente Denle un aplauso a los profesores de carácter Que es el día de mañana Próximo aplauso Para nuestro distinguido amigo que nos visita Desde Estados Unidos Ok ¿Y usted, Daniela Rodríguez? 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 ¿Qué pase? ¿Qué? ¿ mycket parasites o院? ¿Qué? ¿Cómo es? Santogen ¡Venta! 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 se le hace un llamado a los 512 carros placas 59, 516 placas 516, 7193 las 10 de placas 5195 por favor, me está cerrado la agua ahorita 5 ok si, si, eso vale ok cheme come cheme 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 ¡Adiós! Estamos llamando a los vehículos que están estacionados. ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Erika! Categoría M8, Daniel Morales y Luis Banquero, pista número 3 Categoría M8, Daniel Morales y Luis Banquero, pista número 3